Méndigo gatel, ya tiene un voto y yo por más que pego carteles y pinto paredes, no más no subo en las encuestas. Bueno, solo estoy arriba en la encuesta que hice en mi casa con mi familia. Ay, hubiera arrasado si no fuera porque mi mamá no votó por mí. Rosa de Guadaline, por favor concédeme el milagrito que tanto deseo. Clarita Brugada, la más pequeña de mis candidatas. No te preocupes, voy a hacerte el milagro. ¿Vas a hacer que esté arriba en las encuestas? No, pero voy a aplicar la paridad de género en las candidaturas. Y ya si con eso no puedes, ni cómo ayudarte. Gracias, Rosa de Guadaline. Gracias.